Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que te va a permitir tener todos estos modos de no molestar que vimos en iOS 15 sin tener que instalar iOS 15 y esto es gracias a un tweak que estuvo creando Elias Sphere que al mismo tiempo está regalando varias licencias. Y él es el mismo creador de Smart Battery, la batería inteligente, de Smart Network, las redes inteligentes, de Smart Notifications, tus notificaciones inteligentes y lo que vas a ver ahora es el Smart Do Not Disturb, el modo inteligente del no molestar y sí, hace más que el de Apple y obviamente más que iOS 15. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas tweaks en tu dispositivo. Puede ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que el de Zebra. También te va a servir Installer y esta demostración la vamos a hacer con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos a venir a la parte inferior, ahí donde dice en Buscar y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak que es Smart DND que se encuentra en el día en el cual se está grabando este video en la versión 1.1 directamente en la repo de Packix. Simplemente tiene que estar tocando allí en el botón de Obtener y se va a estar habilitando el banner donde dice Un Paquete. Lo vas a estar tocando y ahora simplemente tocando en Confirmar. Tenemos que esperar que el proceso de descarga e instalación de este tweak finalice. Una vez que lo haga, se va a estar habilitando en la parte inferior el botón para estar reiniciando el Springboard. Lo vamos a estar tocando y una vez que hayamos regresado, lo primero que tenemos que hacer en nuestro dispositivo es dirigirnos al ícono de las configuraciones. Una vez que hayamos ingresado, tenemos que estar bajando hasta donde aparece acá el centro de control y tienes que estar buscando un toggle que tenga por nombre SmartDNDCC. Es este que estás viendo ahí en pantalla, así que le vamos a tocar allí en el signo más y automáticamente acaba de irse allí en este sector y dejándolo acá al final. Una vez que ingresemos al centro de control, ahí vas a estar encontrando ese ícono. Simplemente con estarlo presionando se van a estar habilitando estos planes y cómo poder estar configurando uno a uno es lo que te voy a mostrar ahora mismo. Vamos a estar ingresando entonces a las configuraciones de este tweak y una vez que lo hayamos encontrado, ahí lo vamos a tener. Nos está preguntando ahora Elías si es que queremos estar recomendando su trabajo a otras personas. Obviamente presiona allí en Yes y se va a estar abriendo ahora la aplicación de Twitter para que simplemente presionando allí en Tweetear estés difundiendo el trabajo y de esta manera más personas se enteren de este increíble tweak. Si es que vamos revisando de abajo hacia arriba, tenemos acá todo lo que es la página web del diseñador de David Design que estuvo a cargo de todos los íconos de este tweak. Acá tú puedes estarle siguiendo en todas sus redes sociales y estar viendo también el trabajo que ha creado este diseñador y también en la parte inferior aparece el Follow Me on Twitter. Acá tienes que estar siguiendo obviamente a Elías para estar al tanto de todas las novedades que él va publicando con este tweak y sí, con la licencia que le está regalando es importante obviamente que le esté siguiendo allí en su cuenta de Twitter. Y también lo siguiente que tenemos acá es la posibilidad de estar reportando cualquier tipo de error que tú tengas con este tweak o alguna sugerencia que quieras estar enviando. Desde este lugar tú tienes que estar escribiendo un correo electrónico recuerda estarte comunicando utilizando el idioma inglés y a través de algún traductor como el de Google o algún tweak simplemente le escribes en ese idioma. Ahora, si es que seguimos viendo acá todo lo que son las configuraciones luego tenemos acá el menú del Default Preset. Si te das cuenta esas cuatro opciones que aparecen allí son las mismas que aparecen dentro de este ícono en el centro de control del trabajo, el hogar, fuera del hogar y los fines de semana. Una vez que tú tengas acá claro lo que tienes que estar realizando por ejemplo en las configuraciones del hogar debes tener presente que todas las notificaciones en este instante van a estar apagadas para todas las aplicaciones porque obviamente de eso se trata el modo no molestar no tener ninguna notificación molestando de ninguna aplicación. Por ejemplo, si yo quiero estarla recibiendo en YouTube obviamente la voy a tener que estar allí encendiendo. Desde acá incluso yo puedo estar habilitando un sonido específico para la aplicación de YouTube. Desde acá tú puedes estar escogiendo cuál es el sonido que tú quieres estar escogiendo para esta aplicación. Incluso tocando ahí arriba en el signo más vas a poder estar incluyendo nuevos sonidos si es que tú lo deseas. Incluso acá tú puedes estar añadiendo una vibración distinta para las notificaciones que parte desde el valor 0 llegando hasta el 100. Ahí tú tienes que estar determinando cómo lo vas a querer. Yo lo voy a poner acá en un término medio. Ahora, ¿qué significa lo que acabamos de hacer? Que todas las aplicaciones que están instaladas en nuestro dispositivo no van a estar enviando ningún tipo de notificación cuando yo tenga habilitado el modo del trabajo? Excepto la de YouTube con las configuraciones que allí yo acabo de realizar. Y tú lo mismo puedes estar realizando ahora con cualquiera de los planes que aparecen acá para el hogar, fuera del hogar y también para los fines de semana. Ahora, ¿qué sucede? Si es que tú no quieres tener solamente estos planes y quieres estar añadiendo otros. Bueno, acá aparece la opción de New Preset. Tocas allí en el signo más. Tienes que estar escribiendo allí el nombre del plan de no molestar que tú deseas. Por ejemplo, yo voy a añadir alguno cuando comienzan las reuniones en mi iglesia y una vez que yo toco acá también vienen las mismas configuraciones que veíamos recién. Ahora, tú desde acá también puedes estar buscando aplicaciones. Por ejemplo, si es que quiero estar recibiendo solo notificaciones de WhatsApp, desde acá yo las puedo estar activando, estar eligiendo un sonido predeterminado si es que así yo lo deseo. Y también desde acá yo puedo estar modificando la vibración y puedo colocarlo allí a un cuarto de vibración y le doy allí hacia atrás. Le doy nuevamente allí hacia atrás y ya está activado allí el de la iglesia. Ahora, desde acá mismo tú también puedes deslizar a la izquierda y estar eliminando todos los planes que tú quieras. De hecho, lo puedo estar comprobando si es que voy allí al centro de control, vuelvo a tocar el ícono y si te das cuenta acaba de aparecer allí el primero en la lista. Entonces, una vez que yo lo esté presionando, ninguna notificación yo voy a estar recibiendo de mi dispositivo excepto las de WhatsApp. Y si me cambio, por ejemplo, acá tocando nuevamente sobre el ícono, lo voy a desactivar y tocándolo otra vez vuelvo acá a lo del trabajo, voy a estar recibiendo notificaciones solamente de YouTube como fue como lo configuramos hace un rato. Y para estar desactivándolo, bueno, simplemente tiro hacia abajo, toco otra vez sobre el ícono y ya cuando aparece allí en gris significa que está libre del funcionamiento de este tweak. Y la primera opción que aparece arriba sobre los ajustes globales tiene la primera opción para estar desactivando por completo este tweak y si es que recibes muchas notificaciones mientras tienes activado el modo no molestar en cualquiera de los planes que tú tengas acá en tu dispositivo, una vez que tú actives esa opción y luego que estés desactivando el modo no molestar, te va a estar llegando un resumen de todas las notificaciones que estuviste recibiendo durante ese periodo. ¿Y cómo es que consigues aquello? Bueno, simplemente tienes que estar activando cualquiera de los planes que tú deseas y luego cuando ya estés haciendo tu vida normal y quieras estar desactivando este modo, vas a estar recibiendo la siguiente notificación y si es que tú presionas en Yes, ahí vas a estar viendo todos los mensajes que recibiste mientras tenías activado el modo no molestar inteligente. Y creo que una de mis opciones favoritas es sin importar la configuración que yo tenga activada con cualquiera de los planes que estás viendo acá en pantalla, no va a estar recibiendo ningún tipo de llamada entrante, las va a estar bloqueando absolutamente todas. Y estas vendrían a ser todas las configuraciones del modo no molestar inteligente. Para que este tweak pueda ser tuyo, el primer requisito es estar siguiendo a Elias Sfair en su cuenta de Twitter teniendo activada la campana de las notificaciones y estar viendo el enlace que te voy a dejar en la descripción. Y si quieres aprender más de esto, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak y si quieres ver más tweaks, simplemente tienes que estar ingresando a la parte superior donde aparecen las listas y estar ingresando a la que dice Reviews de tweaks y aplicaciones. Y aquí vas a estar encontrando muchos otros videos donde yo te enseño cómo llevar tu dispositivo a un viaje al futuro desbloqueando funciones que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!